Hey tú, he vuelto con un nuevo video de la semana Espera, ¿por qué hace tanto frío? Ah, cucarachoxi, ¿qué te pasó? Ayúdame Ayúdala, por favor, deja tu like para que la cucarachita se descongele No debí encender el ventilador Ya casi Gracias por ayudarlas, siempre tan pro Iniciemos con el video y hasta la próxima Oye, cucarachita, siempre empiezas un video tociendo Y por cierto, acá debes elegir Celsius Gracias, tocino Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar jugando este juego que se llama Quiero Más Frío De los creadores de Quiero Más Calor, pues ahora le sigue Quiero Más Frío No, cucaracha, ambos juegos son de diferentes creadores No sé, algo así Y ya, tocino, ¿estás listo para congelarte conmigo? No Ese es nuestro personaje grave, somos unos noobs Y el gallo Juan está cantando Hola ¿Debes de leer lo que dice? Sí Ay, ¿por qué pasa tan rápido? Tocino, ayúdame Déjame que retrocedo Ya está, dice que Ariana Grande hoy viene a la escuela Y tú quieres ir, pero tu mamá no te va a dejar porque ayer estuviste enferma ¿En serio? Y debes convencerla que te deje ir Ahora queremos ir al colegio, no como en el agrojuego que no queríamos ir al colegio Estábamos fingiendo la fiebre Aquí sí queremos ir al colegio Y tenemos que hablar con mamá A ver, ¿dónde está nuestra mamá? Este es el baño Este baño sí está cochino, no como en el agro que lo ensuciábamos Supongo que aquí está nuestra mamá ¡Dios mío! ¿Es nuestra mamá o nuestra abuela? Porque parece una doña ya ¿Tu mamá es Cristóbal Colón? Oye, ¿pero por qué estamos tan pequeños? Hey mamá, este... No sé qué y... Tocino, ayúdame ¿Le estás pidiendo que te deje ir a la escuela? No porque tienes fiebre ¿Estás segura? Revísame ¿De nuevo? Pero si es la primera vez que te va a revisar Dije que tienes 40 grados, ¿te quedas en casa? Vamos a encontrar la manera para ir Tenemos que abrir la ventana Las tres ventanas para que haga más frío En el otro juego pedían cerrar la ventana Y aquí abre la ventana Ah, tiene sentido porque queremos frío ¿Dónde está la otra ventana? ¿Y qué pasó con el carro? ¡Se lo robaron! Nos robaron todo Bueno, vamos a buscar la ventana Debe estar en mi cuarto Sí, miren A ver Ahora que veo bien ¿Tu mamá sale en el billete de 100 dólares? ¿Qué? Si, tosino, sí Hola, mamá Gua, ¿digo qué? ¿Puedes chequear mi temperatura de nuevo? Por favor, por favor El termómetro debe estar roto Vaya, sí que aprendió inglés Todavía veo que tienes fiebre Quédate en casa Tienes razón Tienes 38 Bájale un poco A ver, intenta apagando las luces Esas luces dan demasiado calor Ahora hablemos con la vieja Supuestamente es mi mamá Pero creo que es mi abuelita Mamá Sí, hijo La temperatura Dice que tienes fiebre 34 Bueno, gente Tengo más o menos de fiebre Así que tengo que apagar los calefactores Aquí todo es al revés Aquí tenemos que apagar esto Mira, aquí está uno Creo que en la cochera Vi también, ¿no? Y así, o sea ¿Por qué tengo los pies verdes? Pise sué Sué siempre sale en todos los videos Por ahí Por ahí escondido sale Ya, vamos a hablar con la viejita Mamá Este, no sé qué Le estás diciendo que crees que su termómetro estaba roto Y Y Y Entonces Podría chequear mi temperatura Ya, ya Mira, aún tienes un poco de fiebre Bueno, chicos Mi mamá dice que tengo un poco de fiebre todavía Y que me vaya a dormir Tengo que encender los ventiladores Así es A mí me gusta el frío Así que este es mi juego Y además que ahorita está haciendo mucha calor ¿Sí o no, tocino? La verdad, yo estoy fresco Tocino Tienes que decir que está haciendo calor Hablemos con mamá Hey tú Hey mamá Sí, ya sé El termómetro Ya 12 grados Estás con fiebre Ya deja de molestar ¿Qué tengo que hacer? Que apagues la chimenea, dice Sí, tengo que apagar la chimenea Gente, yo estoy practicando mi inglés Así que por favor no me critiquen El tocino está ahí por graductor nomás Por eso lo invité nomás ¿Qué? No, mentira, tocino Gracias por todo A ver ¿Ahora qué? ¿Debes llenar el balde? Con agua, me imagino No No, ¿cómo que no? Ya, ahora sí La apagamos Bueno, no sé cómo va a terminar esto Yo creo que vamos a agregar hielo del polvo norte Para congelar toda la casa Querida madre Pugrias tú Solo le estás pidiendo que te mida la temperatura Ok Gracias, querida madre 6 grados Toma una ducha Que si no te vas a incendiar Dice que tomemos un baño para bajar la fiebre Mamá, gran idea No tengo nada de fiebre Lo que pasa es que esa señora no quiere que vaya al colegio Entonces si no tengo una pregunta No llegue a leer por qué mi personaje quiere ir al colegio Es que Ariana Grande visitará tu escuela Y tú quieres ir Pero tu mamá no te dejará Porque dice que ayer estuviste enferma ¿De verdad? Ariana Grande va a ir a mi colegio ¿Por qué no vela ni Martínez? Bueno, no tengo ningún problema con Ariana Grande A ver, vamos a bañarnos Mira, esta bañera sí es adecuada a mi tamaño En cambio, la otra bañera es como para 10 personas Oye, no puedo encenderlo Ay, cucaracha ¿Qué pasa? Es que la gente no se baña con ropa Pero yo no quiero quitarme la ropa Yo me quiero bañar con pijama No, estoy desnuda No me vea Por favor, tápense los ojos Ahí está Oye, esa agua está como que muy bloque, ¿no? Ya, gente Aquí Ay, ala Iba a decir Me estoy quemando Me estoy enfriando Ahora dile a tu mamá que ya no tienes fiebre Ojalá A ver Ok, mamá Dile que no tienes fiebre Mamá quiere chequearme de nuevo 10, mamá Mamacita 11 Cuando tenía tu edad Mi temperatura era menos 2000 grados ¿Qué? Anda, desayuna ¿Cómo que menos 2000? De nuevo me pasó lo mío Es que tengo problemas con las puertas de estos juegos Ahora te piden que desayunes A ver, vamos a hacer nuestro desayuno ¿Qué? ¿Solo vamos a tomar agua? Plop, plop ¿Qué? ¿Qué tipo de desayuno es este? ¿Ahora qué? ¿Te falta comer algo más? Helado Ah, para que nuestra temperatura sea menos Para bajar la supuesta fiebre Tengo una teoría de que el personaje de Quiero Más Calor se pasó a este juego porque... No sé Cosas A ver, ya me siento con frío, algo así Ahí nos va a abrir la temperatura Menos 5 grados, estás con fiebre, lárgate a tu cama No, vieja, no me botes Ok, vamos a poner hielo en la ventilación ¿Dónde hay hielo? En la nevera Obvio No, en la cocina ¿Qué? En el caño En la hielera ¿Dónde? Esto es hielo, en serio Parece un pedazo de chocolate, pero sin chocolate ¿Pero tu hielera está vacía? Claro, tocino, ¿por qué no lo pensé antes? Y lo ponemos en la nevera Se enfría Y listo, ahora sí tenemos hielo ¿Pero dónde está la ventilación? Tocino, dime algo Aquí está Sí, ahí está ¿Qué? ¿Me puedo meter? No Estoy muy cabezona para meterme ahí Yo creo que... No sé qué Tocino, traduce Ni yo sé qué dice ¿Tú tampoco entiendes? Menos 10 ¿Qué? Ahora vete de mi cuarto, hijo Ahora te piden que explotes el calentador que está en el patio Si tenemos patio, pensé que éramos pobres Aquí sí podemos salir ¡Ay! Ignoren eso ¿Está el tocino por acá? Solo hay un nube ahí A ver, aquí está ¿Debes explotar la dinamita? Oye, niño, ¿qué estás mirando? ¿Cómo que puede hablar? ¿Qué? Estamos locos Yo creo que la temperatura baja nos está afectando ¡Ay! Me asusté Ya, explotó Ahora sí ya no tenemos más calor Dile a tu mamita que te deje ir al cole Muy bien Hola, mami Temperatura Solo molestas, mijo Tienes fiebre, anda a dormir ¡Necesito más frío! Llena la piscina con líquido Nitrógeno en el garage Aquí en el garage está el líquido ese Muy bien Hola, mami Este es como el libro Cuando lo llevabas a la chimenea Algo así Esa cara Es que pesa mucho Estoy sufriendo Ya me quedé sin antenas Bueno, nunca tuve antenas Me quedé calva de la emoción ¿Cuándo llegamos? Ah, aquí está la piscina ¿Y ahora? Llénala con nitrógeno Listo Me voy a meter ¿Qué baratija? No, ya estaría muerta yo Bueno, ahora tenemos que hablar con mamá Porque lo que hicimos está muy mal Oye, cutarachanu ¿No te das cuenta que el cielo cada vez se pone más frío? ¿Verdad? No lo había notado Así como el de quiero más calor Que se hacía todo rojo Debería haber un juego que se llame Quiero más comida O quiero más tocino A ver, hablemos con mamá Mamá, por favor, mirad mi temperatura ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, ya Menos 320 grados Sigues con fiebre Deberías dejar de molestar Se está revelando esta señora ¿Qué le pasa? Vamos afuera a la tienda Para ver qué están vendiendo Miramos Izquierda, derecha Para que no nos choque ¿Cuál es el chiste de mirar las calles? Si estás en el medio de la pista ¿Qué es? A ver Hi Hi ¿Qué quieres? ¿Quieres más frío o qué? Te va a costar un millón ¿Un millón qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es eso? ¿Un ventilador? ¿What the fuck? ¿Un ventilador gigante? No, es un helicóptero Un helicóptero Apache Oye, ¿qué le pasó? El que vende acá Su cabeza está sagrada Está bugeado, está bugeado Hay un ventilador gigante en mi casa O sea, muy normal Solo pasa en Roblox Recuerden esto No lo hagan en casa A ver Vamos a ver ¿Qué pasó mamita once? Mamá, ¿no tienes frío? Solo dices eso Para que te mida la temperatura Sí Menos 1020 grados Aún tienes fiebre Así que quédate en casa ¿Estamos vivos o muertos? Ay, esto no va a terminar nunca Creo que vamos a hacer algo con el sol Pero, ¿a poco hay sol acá? Ariana Grande Dice que te necesita Esto es por Ariana Grande Vamos a eliminar el sol ¿Qué le pasa a mi brazo? ¡Ella me necesita! ¿Qué? ¿Qué hizo? Oye, y tenemos tremendo brazo, ¿ah? Con eso ya cubrimos el sol La tierra se va a congelar Y todos se van a morir Por culpa de este payasito A ver, ¿está todo de noche ahora? Ahora sí hace frío Habla con mamita once Hola Ya no me dice nada Veo que no tienes fiebre ¿Puedes ir al cole? Estamos bien Bien congelados Ya no tengo fiebre, gente Ahora sí puedo ir al colegio Y ahora sí podemos conocer Ahora sí podemos conocer A nuestra ídola cucarachopsi ¿Quién? Ariana Grande Ariana Grande Hola ¿Él es el que conduce? No, es el guasón A ver, vamos a ver Al fin ¡No! Mira lo que hace nuestro personaje Es que no se cansa Primero quería más calor Ahora quiere más frío Y se cambió de mamá Oye, el video ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!